Salve, pues somos los amigos de Grupo C64 Vamos a ver este tema que va por nombre bajo perfil Salve, márcale con palo y a ver cómo sale Salve, márcale con palo y a ver cómo sale Y así me la paso tranquilo bajo perfil Porque sé que muy pronto sabrán de mí Cuando levantando polvo por ahí En Tijuana o que nací También en las H es antes hablar de mí Pocas amistades tengo por aquí Porque entre más crecen más hablan de ti Y no costumbro mentir Ese derecho me van a ofrecer Y así suena Grupo C64 Aprendí a relacionarme muy bien con la gente Las juntas importantes siempre están presentes Saludos mi compa Raigor que he estado al pendiente Los soldados de confianza solo son contados Son pocas las amistades que cargo a mi lado La semideanda más fuerte más fue más ganado Y a los preguntones que quieran saber quién soy Tengo el respaldo del mero señorón Ojos en la espalda a los que cargo yo Cuenta de todo me doy Morrillo pero tendido al cien estoy Soy ese que por Tijuana patrulló Soy de donde vengo y también donde voy La clave aquí les dejó Ese que salió a buscar mi mejor Soy el Marvin para la clica de Tijuana Ya que andamos al millón La clave aquí les dejó La clave aquí les dejó